Amigos televidentes, muy buenos días. Nuestro siguiente invitado es el ingeniero Mauricio Proaño, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Él es vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional. A propósito del tratamiento de la Ley de Recursos Hídricos, bienvenido ingeniero. Se dieron ya varias intervenciones del segundo debate de la Ley de Recursos Hídricos. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Se recogerán estas recomendaciones en la comisión y luego ya simplemente se procederá a la votación? ¿O cuál es el procedimiento? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Sí, la Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua está en segundo debate para votación. Se suspendió porque había que terminar la consulta prelegislativa. Terminamos la consulta prelegislativa, se entró nuevamente al debate, se abrió el debate, hubo la intervención de más de 40 asambleístas y todo lo que se recogió en ese momento, tanto como propuestas de eliminación de artículos, ampliación, mejoramiento de texto, reducción de articulado por temas que ya están fuera de la... actualmente porque son la Ley de 2010, tiene algunos cambios. Todo eso, la comisión y el ponente, que en este caso es el presidente de la comisión, se está revisando y ya casi está terminado la inclusión o no de varios temas que dijeron los asambleístas para tener ya un primer volador para que nuevamente cuando se abra ya entremos nuevamente a la suspensión de la reunión del Pleno, tengamos ya votación por esta propuesta. Es decir, solamente de aquí ya pasa votación, no habrá más debate de la ley. Sí, porque la ley legislativa indica eso, que en un segundo debate, después de haber terminado todo el segundo debate, solo se entra votación. Recoge el informe, recoge todas las observaciones el ponente y el ponente hará los cambios en la propuesta de ley y eso ya se presenta a votación. ¿Cuánto se ha modificado? Más bien, ¿cuánto se ha recogido, se ha incorporado y se ha cambiado en la ley? Creo que es mucho, es bastante, creo que por lo menos un 30, 40% se ha modificado la ley. Debido a que, como ser una ley que estaba en el 2010 en discusión, ha habido nuevas leyes que se generaron ya en la asamblea mismo, la ley de participación, la ley de economía solidaria y lo demás, y esas leyes ya tienen los articulados que a veces tiene la ley, entonces eso hay que retirar. También la inclusión de los consensos, después de la consulta legislativa, hay muchos consensos que no se va a topar el articulado, porque estamos de acuerdo, tanto la población, que no hay efectos sobre los derechos colectivos, y nosotros hay unos que hay que modificar el texto y eso estamos aclarificando. Por ejemplo, una clarificación que pidieron en todas las provincias es que se den mejor las funciones que deben tener las juntas de agua potable y las juntas de riego. ¿Las juntas de riego no desaparecen? Porque ese era uno de los temores. Sí, es uno de los temores, y cuando fuimos de las provincias, no se regaron toda esta información de que las juntas aparecen, uno no puede hablar de eso, debido a que son más de 9 mil juntas que hay en el país, 6 mil, casi 700 son juntas de agua potable, y las demás son de riego, casi cubren a 3 millones y medio de habitantes en las juntas de agua potable, es bastantísimo. Lo que se tiene que hacer es hacer lo que dice la Constitución, es una alianza público-comunitario, apoyo a su capacitación, su eficiencia en el uso, mejoramiento de procesos de potabilización de agua, y trabajar en el tema de esta alianza donde los gobiernos locales, por ejemplo, los municipios que tienen que ver con agua potable, apoyen a las juntas, mejoran los sistemas, y las juntas mismas siguen administrando su trabajo que han hecho ya por cientos de años. Otro de los puntos, diríamos, de discusión fue el que se planteó como una posibilidad de crear la denominada superintendencia del agua. ¿Eso no va a prosperar? ¿No va a haber esta superintendencia? Sí, la superintendencia no. Lo que se está creando y está es la Agencia de Regulación y Control, que va a ser una institución que está dentro de la Autoridad Unica del Agua, pero con una autonomía administrativa financiera. Esta agencia tiene que ser el tema de normatividad técnica y también vigilar de que, por ejemplo, las autorizaciones de agua estén cumpliendo la norma legal, tengan todos los estudios de impactos ambientales, controlen con parámetros qué está pasando a nivel nacional del abastecimiento de agua, para que pueda retroalimentar a la Autoridad Unica del Agua. En el tema de la Autoridad Unica del Agua, ¿no se da paso a también esta posibilidad de crear una autoridad plurinacional? Hay un tema, y ese es uno de los temas más críticos, ¿no? Pero lo que hemos dicho en la Comisión, hay que respetar lo que dice la Constitución. La Constitución dice que debe haber una participación de cualquier ciudadano, hombre o mujer, en cualquier nivel del Estado. Nosotros también estamos de acuerdo porque eso dice la Constitución. Pero solamente con voz, no con voto. Claro, y dentro del artículo 100 dice en qué. Y dice apoyar en la formulación de política, presupuestos participativos, democratización de la ciudadanía, y dice cómo. Y en cómo, dice, pueden ser en talleres, en observatorios, consejos consultivos y otras formas que se pueda decidir. En este caso, nosotros creemos que la participación de las organizaciones, no solamente grupos importantes, como son grupos indígenas afrocuatorianos, montuvios, es importante, pero también deben estar consumidores, deben estar las juntas de agua, los gas que tienen que estar también participando. Y en ese nivel va a haber la participación en la generación de política. Pero también tenemos, dentro de la propuesta, lo que son los consejos de cuenca. En los consejos de cuenca hay una participación más directa que tiene que ir de los usuarios. O sea, es la cara a cara que es el que decide cosas, el que observa, el que sabe quién tiene más agua, quién desperdicia el agua, quién contamina. Ese es el nivel de cuenca. Ahí va a haber la participación en todas las cuencas del país, como un consejo de cuenca que serán representados en este Consejo Plurinacional Pluricultural del Agua, que es un consejo consultivo en este caso. Tenemos unos pocos segundos para un comentario final. A propósito de este anuncio que han hecho gente de la CONAI, gente del Eco Arunari, diferentes organizaciones, de realizar una marcha el 21 de junio, una marcha por la defensa del agua, se ha dicho, y por la vida. O sea, ¿esto no preocupa a la Asamblea? Bueno, una de las cosas que tenemos planteado es que nosotros por presión no actuamos. Hemos estado en reuniones con ellos, hemos conversado con ellos. Hay muchos de los temas que coincidimos. En la ley coincidimos, creo yo, sobrepasado el 95%. Pero hay dos o tres temas que no coincidimos. Y uno de los temas, la Autoridad de la América del Agua, en el otro nos indicaban ellos la desprivatización del agua. Nosotros decimos, estamos de acuerdo, pero porque ya la ley, ya la Constitución prohíbe la privatización. Y más que eso, el recurso hídrico es un recurso estratégico de uso público. Y los recursos estratégicos tienen que estar a cargo del Estado. Eso dice claramente. Además de eso, es un derecho humano declarado en la Constitución. Entonces, un derecho uno no lo puede delegar a otra persona. Entonces, la desprivatización, me parece que enfocan ellos en el acaparamiento que hay de agua y en el uso ilegal. Eso sí, la ley está muy clara. Por eso se habla de la redistribución del agua. El que tiene mucha agua tiene que entregar a otros que no tienen. Eso no quiere decir que es una redistribución como se hace en tierra. En agua uno necesita lo que necesita y no más de eso, porque el agua hace daño cuando tiene mucho. Por ejemplo, una superficie de riego. Si necesita medio litro por hectárea, si lo pone un litro, la erosión del suelo. No es que se puede ponerla en cualquier entidad. En consumo humano, uno no puede consumir más de 4 litros. Entonces, esa redistribución es de acuerdo a las características técnicas que se necesitan. Gracias al ingeniero Mauricio Proaño, vicepresidente de la Comisión de Sobreedad y Alimentaria sobre la Ley de Recursos Hidricos. Una pausa, volvemos con más.